8 de mayo de 1916, el pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont, un punto estratégico de la defensa alemana. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Valiant Hair. Y estamos aquí en otro capítulo más, sí señor, en el cual tenemos que ir a una especie de fortaleza e intentar disuadir del avance alemán o algo así. Bueno, 8 de mayo de 1916, Duamont, Francia, genial, no podemos pasar por aquí, por lo tanto no va a haber ningún objeto. Y bueno, estamos aquí acompañados, pero el compañero parece que se larga. O sea, que pesa el perrito, me da un coraje acariciarlo cada 2x3 que se pone al lado mía. Porque claro, le estoy pulsando muchas veces X. Cuidado, cuidado con minas, o sea, ojo, no sé si es que hay gente que ha muerto. Vale, o sea, podemos pasar, ¿no? ¿Por qué cojones me pone lo de las minas? No entiendo. Vale, oh, vale, lol, vale. Que se podía interactuar, vale, genial, pues por aquí no, por aquí tampoco, por aquí tampoco y por aquí ya sí. A ver qué es lo que hay por aquí. Vale, pero, lol, no sé si he hecho bien en esto, ¿eh? Vale, creo que eso no me debería dar. Vale, y por aquí tenemos otra zona disponible y una pala. La pala, que es el primer objeto a desbloquear, por lo tanto, significa que es lo primero que tenemos que hacer. No me gusta nada el gas ese, a lo mejor quema o algo. Pero prefiero evitarlo a toda costa. A toda costa, como ya he dicho. Vale, ahí puede venir nuestro amigo el perro, que viene ya directamente. Y por aquí podemos continuar bajando, ¿no? Vale, pues métete por el agujerito y a ver qué puedes pillar. Ah, pues no, no veo que pueda pillar nada. Así que nosotros tendremos que bajar. Y... Y... Me cago en el nota este. A ver tú, señor. No sigan metiendo cositas. Claro. Que si no, no se acaba el gas. Me cago en todo. Venga. Vale, por aquí no creo que haya nada, ¿no? ¿No? Eh, sí que hay, chaval. Sí que hay. Vale. Vale, podemos pasar por aquí. El perro todavía está ahí con el perrito y demás. Y ahora el tema es... El siguiente, que... Ahí está. Vale, perfecto. El siguiente era como matarlo... Para que el perro... Venga, pilla, chaval. Palazón y cráneo. Genial. Vale. Ahí le están disparando. Y no sé muy bien cómo tenemos que... Actuar. Fijaos que tenemos ahí un señor... Con un lanzallamas. Flipante. Vale. Esto lo podemos bajar. Ah, y nos pide más soldados. Creo que nos piden más... Creo que nos piden más soldados. Lo que no entiendo muy bien es por qué se lo voy a ofrecer. ¿No? Ahí lo coloco. Y ahora bajo esto. Muy bien. No puedo. A ver, a ver, a ver, Pablo. Relájate. Chaval, el nota del lanzallamas está algo loco, ¿eh? Yo solo digo. Vale. Genial. Y supongo que habrá que poner esto. Pero no me... No me entra. Porque, claro. Si yo pongo esto y lo subo... Pues va a quedar quemado y calcinado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. No, no tiene apenas sentido. A ver, esto lo voy a dejar ahí. Perfecto. Y este otro lo voy a dejar también por aquí. Vale. ¿Y esto qué es? A lo mejor lo que tenemos que hacer es como una especie de explosivo. Que va a ser lo que seguramente tengamos que hacer. Así que, venga. Vamos a pillar esto. Y a lo mejor hay que ponerle algo del gas. No, no, no sé muy bien. Pero algo tenemos que hacer casi seguro. A ver, ¿lo podemos poner aquí? No, no lo podemos poner ahí. Vale. Lo que a lo mejor podemos poner es dinamita. Dinamita en lo que viene siendo... Es que no tengo ni idea, ¿eh? En el muñeco. Vale, vale, vale. Acabamos de cambiar el gas. Y ahora el gas irá a esos señores. Genial. Y aquí tenemos una especie de maletín. Y nada más. Aquí tenemos unas botas. Pero bueno. Vale. Pues de momento lo que hay que hacer seguro es... Ya están ahí con las pistas. La verdad es que las pistas vienen demasiado pronto. Pero obviamente no... A ver. Lo que yo quiero pillar... No, no, quedate quieto. Yo lo que quiero pillar... Que no. Lo que quiero pillar es un poco de rama. Para darle calor. Vale. Voy a ver si se puede meter por ahí. Vale. No se puede meter por ahí. Joder con el perrito. Vale. Y aquí no va a tener sentido meterlo aquí para nada. O sea. No, no tiene sentido. A ver. ¿Y cómo pillo entonces los palos esto? El señor ese estaba pillando ramas de aquí. A no ser que me falte algún encendedor o algo. Que no... Que no hay nada. Vale, pues. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Ya sé lo que hay que hacer. Hay que encender esto. Para que pueda utilizarlo. Obviamente. Así que nada. Lo tenemos ahí. Y seguramente. No sé por qué. Algo me dice. Que el nota cuando lo vea. Va a decir. ¿Qué cojones? ¿No? Va a decir algo así. Por lo tanto. Voy a ver si se puede añadir. Lo que viene siendo este muñeco. Para que el otro. Interactúe. Y prenda fuego. Porque creo que si no pongo el muñeco. No prendería fuego, ¿eh? Fijaos. ¿Lo ves? Ya está. Perfecto. Que me lo imagino. Vamos. La verdad. Pero bueno. Tampoco he sido tan lento. Digo yo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. En fin. Ahí tenemos como una especie de cuerda. ¿Lo veis en la pantalla? Bueno. Ya se ha quitado. Pero hay una especie de cuerda. Ahora la mostraré más. Vale. Podemos dejarlo aquí. Pillar una. Ah. Pues no. No podemos pillar una. Y si hacemos así. Vale. Perfecto. Como veis. El gas se carga. ¿Lo notas eso? Y ya nuestro compañero. Pues. Tiene rienda suelta. Y puede. Abrirse camino. El folito. Perfecto. De momento. Esto no es para nada. Y creo que la. No. No hay que pillar más el caldero. Por así decirlo. Así que lo que hay que hacer. Únicamente ahora. Es no tener ni idea. Porque claro. ¿Cómo hago ahora? Para que el nota este. Pueda pasar. Supongo que tendré que pillar el caldero. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Así que nada. De vuelta con el caldero. Nuestro amigo. El caldero. De este episodio. A ver si interactúo. No puedo interactuar ahora con el caldero. ¿En serio? No me. No me digas eso. No puedo interactuar ahora con el caldero. Flipas. Vale. Y si. Pero vamos a ver. Y entonces ahora. ¿Qué es lo que hago? Voy a pillar un muñeco de estos. Y lo voy a colocar ahí. Pero no. No. No me entra. ¿Vale? No me entra. Que con un muñeco aquí. Este esto solucionado. Yo lo que pensaba. Era poner el caldero ahí. Y así. Se puede poner nuestro compañero. Que necesita dinamita. Lógico. Pero la dinamita está ahí detrás. Y yo eso no lo puedo alcanzar. No puedo alcanzarlo tío. A no ser. A no ser. Que por aquí haga algo. Pero no. No puedo hacer nada. O sea. Tengo que pensar un poquito más. Pablo. Tienes que pensar un poquitito más. Vale. Esto recordamos que cambiaba. Pero esto no va a hacer nada. Me estoy aquí. Colocando un poco mejor en la silla. Para pensar un poco mejor. A ver. A ver. Yo no sé por qué el perro no puede entrar por aquí. Ni por ahí. Por arriba no puede entrar. Así que supongo que tendremos que hacer. O sea. Lo que tendremos. Es que no lo entiendo. Pero creo que lo que tenemos que hacer. Es poner al perro. Pero es que se van a cargar el perro. Espero que no se carguen al perro. Ahí está. Espero que no se carguen al perro. Ahora ya podremos controlar al otro. ¿Lo veis? Que eso me. Ah mira. Esa es la cuerda que yo veía. Claro. Que es una bandera en realidad. Vale. Esto lo puedo destruir. Y puedo pillar dinamita. Genial. Genial. Pero es que creía. Vamos a ver. Joder. Eso ya lo había pensado. Lo que pasa es que me raya un poco. Porque. Vamos a ver. Se puede cargar al perro. ¿No? Digo yo. Venga. Bueno. Espérate. Tenemos que disparar aquí. Directamente. Vale. Genial. Y ya está. Bueno. Que pille otra dinamita. Por si acaso. Y yo subo por aquí. Vale. Bien. Y continuamos. ¿No? Con el asunto. La verdad. Estoy aquí un poco rayado. Supongo que podré bajar por aquí. Y. Estaría bien poderle abrir. Pero no puedo. Además. Tampoco puedo usar la dinamita. Porque no tengo con qué prenderla. Aquí me puedo ocultar. ¿No? Genial. Hola. Ay. Que perro más mono. Ay. Pilla chaval. Toma perro mono. Vale. Aquí tenemos algo. No. Ahí hay un nota. Vale. Que se mueve. Pero ya está. Aquí tenemos algo. Debería tener. Deberíamos tener algo. Supongo que aquí habrá algún objeto. En la taquilla o algo. En la mesa. Lo que sea. Uh. A ver. Sí. Aquí tenemos como una especie de pulsera. Vale. Vamos bien encaminados. Sí señor. Y por aquí tenemos que utilizar al otro personaje. Genial. Genial. Bien. 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 Me gusta. Me gusta. Bueno. O al otro personaje. O. O. Vale. Yo creo algo. Venga. Vamos a pasar por aquí. A ver si el nota se larga. Vale. Pilla. Perfecto. Vale. Pero no. No podemos hacer nada. No podemos interactuar ahora mismo con nada. A ver por aquí. Tenemos otra taquilla. A lo mejor es una recompensa genial. Un objeto. Perfecto. O sea. Esto no era obligatorio. Y aquí no habrá nada. Y aquí a lo mejor hay algo. Tampoco. Bueno. No pasa nada. Oh. ¿Cómo que guardando? Me cago en panini. Bueno. En este agujero a lo mejor puedo. ¿Lol? No, 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 no. No te asomes. Chaval. No te asomes. Venga. ¡Bum! Genial. Ahora ya sí podemos. Y ahora si yo hago así. Perfecto. Puedo pillar un poco más de dinamita. Por si acoso. Y. Continuar. Vale. Genial. Genial. De momento bien. ¿No? Yo creo que lo estoy haciendo más o menos bien. Guardando. Estupendo. Oh. Este es Bonjoro. Como se llame. Que es el malo. Y por ahí tendrá que estar el doctor. Oh. Que guay. Vale. Vale. Cuidado. Cuidado. Que viene. Que viene. Que viene. Vale. Aquí tenemos que hacer una cosa bastante. Corre. 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 Mira. Dinamita. Genial. Perfecto. Ya habrá explotado la. Lo que viene siendo la. Puerta. Espero. No. No. Que cojones. El perro va a morir. O no. No sé. Bueno. El perro es inmortal. Ahí está. Ya hemos destruido la puerta. Uy. Chaval. El fuego. Uy. El fuego. Vale. Lo que haremos seguramente será activar. Lo de arriba. Que prenda fuego. Y así. Encender la mecha y colarla. En plan balón. Esto. Es lo que yo creo. Lo ve. Le daremos a la palanca. Que soy un crack. O no soy un crack. Me cago en panini. Me cago en panini. Aquí se queda. Pillada. Y. No. Me cago en panini. Que mala suerte. Bueno. Así tendrá. Tendremos más. Más opciones de. De cómo se llama. Más opciones de. De prender. Uy. He fallado. Sí. Ya. Ya sabía yo que iba a fallar. Pero bueno. Es que me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Aquí cada uno con su locura. En fin. Vamos a ver si la llego a meter. Desde aquí no. A ver compañero. Dale otra vez a la X. Porque viene para acá. Viene para acá. Estamos apuntando. Y. Mierda tío. Creía que se iba a encender más rápido. Pablo la estás cagando y mucho. A ver. Que viene para acá. Corre. Creía que a lo mejor llegaba. Imaginamos. Un triple. ¿No? Por aquí. Venga. Dale. Y ahora con relax. Ahora sí. Venga. Ahí está. Sí señor. Y ahora supongo que explotará todo. Y genial. Perfecto. Podremos pasar por arriba. O subir. Tiene pinta como de final. Pero no creo que sea el final. La verdad. Puede incluso que interactuemos con el doctor. Y tal. O sea. No sé. Como otro personaje. No sé. No. Pero no creo. Vale. Vamos a subir. Porque. Creo que aquí habrá recompensa o algo. Casi seguro. Pero casi seguro. He dicho casi seguro. Me cago en panini. No hay recompensa tío. Pues nada. O me la he perdido. Una de dos. Vale. El perro puede ir por aquí. Lol. Gol. Vale. Irá bajando. Supongo. ¿No? Sí. Lógico. Espérate. Yo me alejo un poquito más. El perro. ¿Dónde cojones está? Vale. No sé dónde está el perro. ¿Quieres bajar? Gracias. Vale. El perro está en la otra punta. Prácticamente. Y lo que tenemos que hacer es un tiro bastante arqueado. La verdad. Una, dos y. Pum. Perfecto. Ah. Y tenemos que darle ahora a esto. Genial. Para así poder levantarlo. Y tirarlo a lo que viene siendo esta parte. Ahí está. Venga. A ver. No. Mejoró vestido. No, 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 no. Bueno, lo que podemos. No, 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 no. Ya está. Vamos. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si pillamos el ángulo. Aquí creo yo a lo mejor. Mierda, chaval. Mierda, chaval, tío. En serio. Soy un paquete en esto, ¿eh? A ver. El ángulo debería ser una cosa así, ¿no? Digo yo. No, más arriba. Si no, por el peso caen, la verdad. Ahí está. Venga, venga. Sí, señor. Sí, señor. Ya está hecho. Guay del paraguay. Eh, pues seguimos subiendo. Al perro nunca le pasa nada. Eso está genial, la verdad. Y a ver. No, nada por aquí, ¿no? Bueno. Pues nada. ¿Y aquí habrá algo? Pues no sé. Me da ni que no. Pero bueno. A ver esto. No, esto. No. Eso en la mesa no hay nada, ¿no? Vale. Pues confío. Bien. ¡Oh! ¿Lol? Ah, pero ¿este quién es? Toma, el doctor. Sí, señor. Qué buena. Qué buena. No, no, no. No quiero saltarlo. Vale. Me dice que Bonjor está allí a la derecha. Dejamos la dinamita así por la face. No sé si lo habéis visto, pero bueno. Aquí no hay nada. Pillo la dinamita porque sí. Le doy la dinamita. Vale. Y aquí no tenemos nada. ¿El nota me da la regla o algo? No, no. Me da la regla. Pues no. No me da la regla. El sextante o lo que sea. Vale. Y. ¡Oh! Un tanque, ¿en serio? Con lanzallamas y todo. Me cago en diez. Pues corre. 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 Vale. Tendremos que interactuar por arriba seguramente. Perfecto. De momento. ¡Uh! Le va a costar traspasar el muro. Pero solamente unos segundos. Así que debemos huir rápidamente. O cambiar de personaje. Que también puede ser, ¿no? Vale. Perfecto. Pues nada. El nota ya ha subido. Vale. Ahora no sé cómo cojones ha subido. Eso es otra, ¿vale? Aquí hay un pequeño fallo. Pero no se sabe cómo cojones ha subido el nota, ¿no? Porque si no tenía el perro para darle a la palanca. Pues obviamente no se sabe cómo sube. Porque solamente había una subida y ya estaba arriba. Y si él la baja y se pone encima. Pues no, no puede. Por aquí creo que no fuimos. Sí, por aquí sí fuimos. ¡Eh! Por aquí sí fuimos. Pero necesitábamos al nota este para cavar aquí. ¡Qué crack! En serio. ¡Qué maldito crack! Vale. A ver si podemos ir por aquí. Pero no podemos ir por arriba. Me cago en panini, tío. No tiene pinta ver ningún objeto arriba. Pero de todas formas me gustaría cargarme al notaje ese. La verdad. No tengo ni una granada ni nada. De todas formas supongo que no estará sellada. O sea. Que estará sellada la cúpula esa, ¿no? Así que bueno. Es lo que hay. De todas formas creo que el camino original de... No sé por qué me da. Creo que es este. A ver. Acabamos aquí. Genial. Y tenemos aquí nada. ¿Lol? Vale. Bueno. Tenemos una puerta. Así que entramos. Y vale. Ahora estamos en la parte de arriba. Genial. Vemos aquí pues unos planos. Y hemos conseguido todo. Sí, señor. Así que ahora desde arriba destruiremos o intentaremos destruir el tanque. Genial. Fijaos. Ahí está. Ahí tendremos que echar la dinamita. Supongo que en la parte de atrás, ¿no? Lo que no sé es cómo la vamos a prender. Fijaos. Hay una dinamita a la derecha que se ha quedado como bugueada. Vale. Tenemos que interactuar con la manivela. Eso seguro. Para subir esto. Y que llegue el lanzallamas hacia la calva del nota este. Ahí está. Perfecto. Y ahora con el de esto podremos... Ah, pues no. No es lo que yo me imaginaba. Lo que yo me imaginaba era que esto... Vale. A lo mejor es que no lo he hecho bien del todo, ¿no? Vale. ¿Y ahora? No. Yo lo que quiero es que caiga sobre él. Pero no cae sobre él. Quiero que caiga aquí, tío. Ahí está. Pero... ¿Cómo lo hago? Necesitaría ir al otro sitio. Vale. Vamos a probar qué pasaría si muevo la manivela otra vez. ¡Lol! Hemos perdido. Correcto. Hemos perdido. Vale, vale, vale. Está guay, ¿eh? Tenemos como una especie de temporizador... De dos minutos a lo mejor. De un minuto a lo mejor. No lo sé. Pero... Algo me da... Que tenemos que destruir las cajas. Pero no, 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 no sé muy bien. Vale, vale, vale. A lo mejor lo que... No, no, no. Esto no tiene sentido. Y ahí dejarlo tampoco. Tampoco tiene mucho sentido. Vale. Pues venga, vamos a interactuar ya con el objeto. Para poder prenderle fuego. Y aquí soy un poco torpe. Bastante porque no llego a pillarlo. Yo lo que digo es que tiene que dar ahí. Y que de ahí caiga para abajo. Pero no llega a caer. Vale, ahora sí. ¿Lo ves? Ahora sí, tío. Pero es que es muy apurado. ¡Bum! Venga. ¡Bum! Perfecto. No le hemos hecho nada. Genial. ¿Tiene que ser en su cabeza o cómo? Vale, esto nada. Pablo, rápido. Vale, otra más. Vale. Ahora, esa sí ha llegado. Mierda. Mierda, tío. Vale. Como veis, es bastante complejo. Bastante, bastante. Uf, madre mía. Que si es complejo. A ver, a lo mejor tenemos que lanzarlo justamente encima de él. Lo que pasa es que hay que... Uf. Hay que ser bastante rápido. Sobre todo con los movimientos que tiene. Ahora creo que es el momento, me parece, ¿no? Vale, mierda. Ahí cae, tío. Vale, esa no cae. Sí, esa también cae. ¡Eh! Voy a estornudar. Se mueve, pero... ¡Oh! La ha encendido. Genial. Pero no creo... A ver, ahora. Cae, 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 cae. Me cago en 10. Me cago en 10 que no cae. Vale. Ahora, eso es lo que quería conseguir, joder. Que cayese encima, pero siempre el nota se adelantaba. Madre mía lo que me ha costado. Y ahí me van a matar. Salto y... Me engancho en el gancho. Pero el nota va a explotar todo. Música épica aquí. Espero que no me maten, la verdad. No creo. O sea, es bastante épico. Corre. Y explota todo. Madre mía. Lol. No creo que muera ningún personaje, la verdad. Pese a la destrucción parcial del fuerte, los alemanes mantuvieron la posición. Además. La acción resultó un fracaso. Hmm. Además, creo que el que habla es el protagonista. Uh, aquí a lo mejor termina la segunda parte. Sí, señor. Termina la segunda parte. Y creo que hay más partes. Lógicamente. Alto el fuego. Creo que hay cuatro partes, ¿no? O sea, cuatro capítulos desilusionados. Y cada capítulo se compone de unos cuantos niveles, ¿eh? ¿Cómo? Ostras, que ha muerto el de... Estados Unidos. ¿Sabes que Carl está lejos de las trincheras? ¿El de Estados Unidos muerto? Dejo de otro día a día. Iré a verle mi próximo permiso. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Están mejor las cosas en San Miguel? Carl descubrió que en realidad las cosas no iban mejor. Según la última carta de Marie, su hijo estaba muy enfermo. ¡Lol! Fijaos cómo ha crecido. Espero que no muera el hijo, ¿eh? Ostras, y ahora estamos con Carl. Qué grande. Y esto no lo podemos romper. Qué grande. Tendremos otras habilidades, supongo. Fijaos, estamos llenos de barro. Estamos aquí de prisioneros. Madre mía, cómo me gusta el juego. En fin. Espero, como siempre, que os haya gustado y os haya entretenido y demás. Así que nada, espero eso, que os haya gustado. Y creo que me despido aquí, ¿no? Porque seguir ya sería un poco largo. Así que nada, hasta más, Fer. Adiós.